Comunicación a Darío Goria, él es precandidato a intendente por la ciudad de Chacabuco en la lista de Unión por la Patria. Tengo entendido que fue intendente ya dos veces, ¿verdad? Darío, muy buenos días. Marco Fleming te saluda. Bienvenido a nada que decir. Buen día, Marco. Un saludo para vos, para todo lo que está en el programa y especialmente a todos los oyentes del mismo. Bueno, muchas gracias. Darío, contanos cómo se está armando la campaña de cara al 13 de agosto ahí en la ciudad de Chacabuco. La verdad que bien, venimos muy contentos, con mucha expectativa, con mucha alegría caminando Chacabuco, no lo hacemos de ahora, lo hacemos de siempre. En el 2021 encaminamos una expectativa que tenía que ver con recuperar el Consejo Liberante, tuvimos una elección de una paridad total y hoy avanzando con una lista muy fresca y caminando las calles de Chacabuco nuevamente, llevando un proyecto local que tiene que ver con cambiar la estructura y un modelo de gestión de Chacabuco que hace ocho años viene gobernando. Así que la verdad que muy contento, con mucha adhesión por parte de la ciudadanía. Además, me imagino, siendo parte del Frente Renovador, esta estructura en cual cabeza Sergio Massa hoy en día representa una conducción más, que los identifica un poco más. Lógicamente, con una expectativa importante que tiene que ver con, bueno, con una gestión integral. Todos conocemos a Sergio, la gestión que está haciendo, que hace, es un hombre de gestión que ha hecho a lo largo de todos estos años. Yo lo conozco de muchos años, desde cuando estaba en ANSES, que transformó ANSES, que transformó Tigre, cada estructura que tocó la Cámara de Diputados de la Nación, cada estructura que llegó, tocó, transformó. Y hoy ya llevando adelante el país, con todas las dificultades que hoy tiene el país y que agarró el país con todas esas dificultades, está llevando adelante el país de la mejor manera posible. Casi que es el presidente del país hoy en día. Claro, pero en las condiciones que tomó el país, donde parecía que explotaba, donde no hay dólares, después de una pandemia, después de una sequía, con un contexto de guerra, con deudas, endeudado, y realmente está llevando adelante el país de la mejor manera posible. Por lo tanto, yo siempre digo que hubiese pasado, otras gestiones tomaron el país desendeudado, lo endeudaron, le llovían dólares de endeudamiento y así chocaron el país. Imagínate que ese contexto se hubiese dado ahora, donde se da todos los contrarios, a Sergio le tocó agarrar un país totalmente endeudado. En un contexto de guerra, después de una pandemia, y encima una sequía, y hoy sin dólares está llevando adelante el país. Así que, bueno, la verdad que tenemos mucha expectativa, porque conocemos la capacidad de gestión que tiene, la capacidad que tiene para sacar el país adelante, para potenciar los temas que hay que potenciar. Y la verdad que la Argentina tiene un futuro enorme, enorme, una potencialidad enorme. Y yo creo que un dirigente como Sergio y todo el grupo que acompaña hoy Unión por la Patria, me parece que están todas dadas las condiciones para que la Argentina avance un paso más a lo que viene haciendo y no pueda retroceder con las viejas páginas amarillas del pasado. Darío, Carlos Martín, te habla. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo va, Carlos? Un gusto. Bien, acá estábamos. Sí, realmente Sergio se hizo cargo de la casa rosada prácticamente, cuando estaba sobrevolando el helicóptero, ¿no es cierto? Fue muy valiente en aceptar semejante responsabilidad, ¿no? Tomando la parte económica del país. Pero fuera de esto te quería llevar a lo local. Vos sabés que la otra vez pasé por ahí, por Chacabuco. Yo soy un tipo que va mucho a Zamuto, vos sabés que es Zamuto, ¿no es eso? Es por ahí por el acceso a la ciudad. Y la vi bastante deteriorada, la ciudad. También pasé por Milione, es otra que vos conocés muy bien. Algún día vas a traer algo de ahí, de donde estamos hablando ahora. Son los mejores embutidos del mundo esos, ¿eh? No, no sabes lo que es. Y la vi como descuidada la ciudad, Darío. Chacabuco ha perdido una enorme oportunidad. Ha tenido un presupuesto como nunca se ha tenido. Este año tenemos un presupuesto de 10.000 millones de pesos en Chacabuco. Y la verdad que no se ha invertido en las prioridades que hay que invertir. Y esa discusión que nosotros estamos dando hoy en día, hubo un desmanejo importante de los fondos públicos. Y me parece que eso tiene que ver con muchas veces la visión que se tiene, ¿no? De quien pasa por la ciudad. Ha perdido todo tipo de oportunidad. Que tuvo cuatro años un municipio en la misma consonancia, con Mauricio Macri, con Vidal, digamos, cambiemos a nivel nacional, provincial, local. Y después de haber gobernado cuatro años el intendente Ayola, con todos, con mayoría del Consejo Liberante, y todos los planetas alineados, en noviembre del 2019, después de cuatro años de su gobierno, declaró su propia emergencia económica. Esto, la verdad, no tiene precedente en la historia, ¿no? De que un propio gobierno declare su propia emergencia, eso significa el desmanejo que han tenido los fondos públicos. Y después, que asumió este gobierno, que atravesó la pandemia, que ha tenido una enorme capacidad de acompañamiento del gobierno nacional y provincial para los municipios, y especialmente para el Chacabuco, que le permitió hasta pagar los sueldos con fondos que le enviaron de naciones y de provincias, oportunamente. Esos fondos, en vez de invertirse en los temas que se tuvieron que invertir, fueron desviados a otras prioridades y a otros objetivos. Bueno, esa es la discusión que estamos dando permanentemente. Está bien. La traza de la Ruta 7, ¿vos creés que la integra a Chacabuco o la isla un poco? Depende cómo se lo plantee y cómo avancemos en un plan de desarrollo para nuestra localidad. Nosotros, de nuestro sector, de la oposición, hoy estamos planteando local. Estamos planteando un plan de desarrollo a nivel local, que en su momento lo estábamos... Se había realizado con la Universidad Nacional de La Plata, con la UTI de San Nicolás, Chacabuco, y con las instituciones. Bueno, tenemos que ir avanzando hacia un plan integral que tenga que ver con la integración y la inclusión de esa autovía en función del desarrollo a futuro. Por lo tanto, pueden ser dos cosas. Si no hacemos nada, seguramente puede ser parte de quedar a un costado aislado, o podemos integrarla a un plan de desarrollo y aprovechar esa enorme potencialidad que hoy tiene la autovía de la Ruta Nacional de la Mercedes. ¿Estás pensando en gestionar el tema de viviendas para el distrito? ¿Cómo? ¿De creación de nuevas viviendas? Porque hay un faltante importante, ¿no? Todas las prioridades, Carlos. La verdad que tenemos un gobierno que se está yendo, que en ocho años de gestión no entregó una sola vivienda, no pudo terminar. Y mirá la paradoja, ¿no?, que tiene que ver. Tuvo ocho años nombrado a un director de vivienda, cobrando el sueldo como director de vivienda, y no pudo terminar una sola vivienda en ocho años. Bueno, eso hace que hoy tengamos una necesidad importante en el distrito de Chacabuco en la construcción de lo que es plan de urbanización, de nuevas urbanizaciones, plan de hábitat. Bueno, son parte de las cosas, de las prioridades que nosotros tuvimos siempre. Cuando a mí me tocó ser intendente, entregamos 650 viviendas a un distrito de Chacabuco, es muy importante. Hicimos un plan de tierra de 1.200 terrenos para Chacabuco en su momento. Bueno, esta es una gestión de ocho años que se va sin entregar un solo terreno y sin haber construido una sola vivienda, entre tantas otras falencias que tiene el gobierno local. ¿Y los caminos rurales cómo los están manejando de cara al futuro, Darío? Que es una arteria importante, ¿no es cierto?, para el desarrollo del distrito. Lógicamente. Bueno, nosotros estamos pensando en armar una especie de consorcio, consorcio vecinales por cuarteles, avanzar con mayor participación ciudadana y mayor participación del productor, en este caso de las entidades. Bueno, son parte de la estrategia de lo que vamos a proponer en la campaña y seguramente avanzar. Lo que hay que hacer es invertir también en lo que son maquinaria, lo que son herramientas, reparaciones, para que podamos tener el mejor servicio público hacia los sectores productivos de esa localidad. Y en relación, veo que en San Andrés de Giles se desarrolló un polo de aceite de soja verde para el distrito, que es tan importante en la producción de grano. ¿Tienen pensado algún desarrollo de esta naturaleza como para generar valor agregado a estos productos? Sí, lógicamente. Bueno, nosotros tenemos aceiteras de soja en Chacabuco. Durante mi gestión, se instaló una en la localidad de Raus, una acá muy cerquita sobre la ruta 7, en la entrada de Cuchacucha, y otra también muy cerca. Por lo tanto, tenemos. Y tiene una enorme potencialidad. Hoy lo que hacen ellos es sacar el aceite de soja en crudo. Y ahí, la verdad, hay dos procesos más para agregarle, que tienen que ver con la industrialización. Eso, bueno, necesita, lógicamente, inversión, capital de trabajo. Y, lógicamente, eso generaría también mayor valor agregado y mayor mano de obra, que tiene que ver con refinar esa aceite de soja en la planta, no vender el crudo, sino refinarlo, tener el refinado y tener el embotellado, después si querés. Y tener también la otra rama que tiene que ver con el desecho, el espelto, todo eso que también se puede seguir procesando y también incorporarle valor agregado. Por lo tanto, más allá de incorporar a las que hoy tenemos en Chacabuco, incorporar tecnología, inversión y mayor mano de obra y mayor valor agregado, también avanzar para que haya nuevos emprendimientos de ese tipo, porque tiene que ver con esto, tiene que ver con el valor agregado, con mayor producción de dólares, en este caso, o de pesos, y tiene que ver también con mucha mano de obra. Vos sabés que mi mujer es de Junín, es muy próximo ahí a Chacabuco, vos la conocés, a Silvia, y jugando en la cancha de golf, ¿no es cierto?, de ahí, de Junín, nos encontramos con un amigo de ahí, de Chacabuco, y me dijo algo muy gracioso, que al intendente le decían perro porque todo iba para la cucha, y después me doy cuenta que era Cucha Cucha de donde venía el intendente. Seguramente con doble intención era la frase, pero sí, Cucha Cucha es una localidad... Muy cerquita, sí. Cerquita, muy cerquita de Chacabuco. Siempre no fue delegación, hoy está tomando una mayor autonomía, por llamarlo de alguna manera, pero ha tenido un crecimiento y un desarrollo importante la localidad. Sí, es así. Y hay otro pueblo que queda muy cercano de Junín, al cual fui, según los oriundos de ahí, no es O'Higgins, es O'Ighins. Se lo dice de las dos maneras, muchos dicen O'Higgins y otros O'Ighins. De las dos maneras se lo puede pronunciar. Sí, a mí me... A cada uno del... El pueblo es chico, ¿no es cierto? Pero a cada uno que le preguntaba yo qué se siente vivir en O'Higgins... No, no, O'Higgins. Al que le decía, bueno, usted que es de acá de O'Higgins, no, acá es O'Higgins, me decían. No, no pegaba una con la gente de ahí. Debe estar difícil sacar un voto de ahí, ¿eh? Porque son muy contra cada vez que planteas algo. No, no es una localidad difícil. La verdad, cuando se tocó gestionar, siempre hemos ganado varias oportunidades ahí. Incluso en el 2009, me acuerdo, ganamos por dos votos. Siempre fue de mucha paridad. Pero es una localidad bastante exigente. Tiene todos los servicios. Tiene un sector... Un sector medio, por llamarlo de alguna manera. Muy asociado a lo productivo, al campo. Sí, muy lindo. Exactamente. Y vota muy parecido a lo que es Junín, que es bastante adverso al peronismo, generalmente. Por lo tanto, tiene una composición de esa característica. Así que, bueno, son los grandes desafíos que enfrentamos a la hora de revertir. En la última elección, nosotros ganamos en Chacabuco y perdimos en los pueblos, en las delegaciones. Claro. Un pueblo que perteneció, que también cae de O'Higgins. Así que son los desafíos a seguir avanzando. Es decir, que todas las obras que se hicieron en la localidad siempre vinieron de gobiernos judicialistas, de gobiernos peronistas. del acceso, de acceso de la localidad, que fue una obra del gobernador en este momento marcante. Imagínate, y la repavimentación que se hizo en esta gestión, también, después de un deterioro que tenía importante y quedaba aislado, muchos kilómetros y se logró reparar y repavimentar todo, a los planes de vivienda y a todas las obras que se han hecho importantes en la localidad. Siempre se han hecho en gobiernos judicialistas, pero pese a eso hay una carga ideológica que muchas veces se hace que se ponga difícil. En este contexto, que pese a gobernar sin hacer nada, en ocho años llevaron cinco cuadras de pie, era para darse un ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí. En ocho años llevaron cinco cuadras de cordón puneta con piedra, nada más. Esa fue la obra que hicieron en ocho años y pese a eso hoy estamos disfrutando una paridad en la localidad. Así que la verdad que, bueno, son los grandes desafíos que muchas veces tenemos. Sí, vas a tener que hacer mucho asfalto, ¿eh? Porque está bastante, bastante poseado todo eso. Sí, una localidad que, aparte, tiene otro desafío que tenemos. Había quedado aislado con el transporte, por ejemplo, no tiene transporte público. Hoy el tren es la única conexión que hoy tiene permanente la localidad. Por lo tanto, la frecuencia diaria del tren le ha dado una vida importante. Lo que es la localidad, aquellos que puedan viajar. Y por medio de un programa de Nación, con nuestra diputada Miquel Oliveto, también se gestionó un programa de Nación con el Ministerio del Interior, que compraron combis para las tres localidades, tres combis que son utilizadas por dichas localidades. Una para la localidad de O'Higgins. Por lo tanto, la conectividad en la cual habían quedado aislados tiene que ver con gestiones propiamente de nuestro gobierno, de este gobierno nacional, tanto la combi que hoy está funcionando en forma semanal y el tren que en forma diaria va a su recuperación y su frecuencia. Por lo tanto, son los temas que para una localidad el estar conectado es sumamente importante porque si no queda aislado. Y bueno, después el acceso al trabajo, los emprendimientos productivos, la oferta educativa para los pibes, son temas que nosotros planteamos y siempre trabajamos en esa dirección. Exactamente. Contale a la gente un poco tu gestión en ferrocarriles. Bueno, venimos gestionando desde el 2 de enero del 2020 que estamos a cargo junto con Martín Marinucci. Yo acompaño a Martín Marinucci, que es el presidente de Cerencia Argentinos Operaciones. Formamos un equipo de trabajo importante que nos convocó allá al principio del 2020. Me convocó Mario Mione, en el momento ministro de Transporte, por orden de Sergio Massa. Y formamos, me sumé al equipo de gestión, de trabajo. Y desde el momento estamos trabajando y llevando adelante una gestión que tiene que ver con recuperar el ferrocarril, recuperar los trenes. Y así hemos avanzado a lo largo y a lo ancho del país, recuperando estaciones, recuperando ramales, recuperando frecuencias. Bueno, el nuestro, digo el nuestro que es el San Martín, el que pasa por Chacabuco, el que pasa por Junín. Hoy, el 2 de enero del 2020, tenemos una sola frecuencia semanal, que era los viernes, y volvía los domingos, prácticamente se utilizaba muy poco, estaciones estaban abandonadas o usurpadas, muchas veces, totalmente inseguras. Bueno, hoy tenemos, hemos recuperado de una frecuencia semanal, pasamos a dos, pasamos a cinco. Hoy estamos en siete frecuencias semanales, o sea, una frecuencia diaria ida y vuelta, y dos frecuencias a los fines de semana, hasta Jurín. Así que la verdad que estamos enormes, como ha crecido, y está funcionando el sistema de pasajeros. Y no solo hasta Jurín, sino que tuvimos otros objetivos, que era cruzar la Picasa, reservar la Picasa. Se hizo la obra de la Picasa, llegamos hasta Rufino, luego llegamos hasta La Bulash. A La Bulash, claro. Justo ahora, y ahora estamos llegando hasta Mendoza. Después de 30 años que el tren nos llegaba, llegamos hasta Mendoza, conectando lo que son seis provincias de Argentina, de decapitar hasta Mendoza, la verdad que estamos muy contentos, satisfechos, y bueno, eso nos redobla el esfuerzo para seguir trabajando. Y como te doy ese ejemplo de este ramal, que es el general San Martín, te puedo dar otros ejemplos a lo largo y a lo ancho del país, donde hace 50 años que no llegaba, y sin embargo hoy está llegando con un plan de desarrollo ferroviario, y tiene que ver con una visión política, con una visión política de invertir en los trenes, con una visión política de invertir recursos en una visión federal, que los trenes no solamente son el AMBA, sino también hay un servicio de trenes en el interior que muchas veces no solo conecta las ciudades cabeceras, que yo te estoy nombrando, sino también pequeñas estaciones que quedan aisladas, que quedan abandonadas. Nosotros en nuestro distrito tenemos Rauschen, tenemos Castilla, Bueno, Jiguen mismo, Rivas y otros, una cantidad de estaciones que tienen vida o toman vida a través del ferrocarril, y bueno, que vuelven a tener vida, digamos, que en su momento se apagaron hace 30 años cuando dejó de pasar el ferrocarril, que cuando vuelve el ferrocarril vuelve a reactivarse económicamente, vuelve a tener conectividad, y también recuperar ese acervo cultural que tiene que ver con los trenes, ese sentimiento cultural que muchas veces tiene que ver con nuestra pertenencia, con nuestra identidad, así que la verdad que estamos trabajando adelante, estamos muy satisfechos con la gestión entre trenes que hemos realizado todo este tiempo, y ojalá que queden las bases para que nunca más venga un gobierno a detener un tren, a deteriorar, a cerrar ramales de vuelta, y a volver para atrás en ajuste, como muchas veces otros gobiernos y otros esquemas tienen pensado, cuando ven a un gasto en vez de una inversión, bueno, ahí estamos en problemas. Darío, muchas gracias por esta comunicación, lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo. Muchísimas gracias a ustedes, bueno, y un saludo a todos. Un saludo muy grande para vos. Estábamos en comunicación con Darío Goliález, precandidato a intendente por la ciudad de Chacabuco.